Este agosto se llevó a cabo la primera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en Washington, pero finalizó sin conclusiones satisfactorias para las partes. En esa ocasión, México, Estados Unidos y Canadá debatieron cinco ejes para renegociar un acuerdo comercial que entró en vigor el 1 de enero de 1994. E.U.U. se concentró en reducir el déficit comercial con México, un 8,7%, 64.354 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Oficina de Censo Estadounidense y la Organización México. Gracias. 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 México. Estadounidense y la organización México. Gracias. Gracias.